Hola, bienvenidos al canal oficial de Los 40 y aquí en Del 40 al 1, como es habitual, el repaso a la nueva lista. Así está la cosa. Esta semana despedimos de Los 40 a Jess Gleam con su canción Hold My Hand. Y también sale de Los 40 Mon Semelof y el tema Heroes. ¿Cuál será el vídeo más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. Oh, I was the king under your control. This right here is my time for party. Five more hours, we're just getting started. This is my fight song, take back my life song, prove I'm alright song. Y la quise besar, ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Hoy será, hoy sabes que hoy será, las penas son de ayer. Sabes que hoy todo puede ser. Girl, you don't want, I want to hold it. And if you want me, girl, you got me. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Tú no lo entiendes, ella quiere que le escriba a su canción. Que la escuches, que le prestes atención. And then she say, it's alright, I got home. Late last night, but I'm super cold. Since you're the only one I want to talk about, yes, you, all I do is want to talk about you. What do you mean? What do you mean? When it drives your head, yes, but you want to say no. What do you mean? So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. How deep is your love? How deep is your love? Qué suerte tenerte cuando amaneces y me dices te quiero. Yeah, I really, 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 really like you. How would you do want me, do you want me too? Se nos secó el aguacero. Será que ya no nos tenemos ni en los sueños. Just like they say in the sun. Until the dawn, let's move and get it on. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él. No, say no, listen, they're fighting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol. No, 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 no. Te amo una vez más antes de que llegues a la vuelta. I can't feel my face when I'm with you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!